¡Esto es el mundo! Les gusta o no les gusta yo Vente a verte mañana Que sea de pasar dieta Perquí yo lo reclamo Hoy me dite mi chula Para mí Y ayer doveba ¡Es a ver! Tengo原acora Por lo que la chuparrosa Por eso mi buena suerte Y nunca me amandona Por eso N subscribe Por loco igual Y a la zona Por provocar Me cuido en mi chula Que me cuesta que cueste la vida, palabras en mi tura y lo que beso es suerte ya contigo a curar y que cueste lo que cueste traigo poco para ti, mi amor, con la chupa rosa es una buena suerte y nunca me abandona y con la sierpia no me sufro por mi persona mira mi tura, que cueste la vida, palabras en mi tura y aunque mi tura es suerte que cueste lo que cueste